Yeah, bienvenidos a mi boda bro, black boy se casa, yo no lo sabía, yeah, a Danieva, jaja, baby for, for over, no estamos de vuelta bro, escucha, jaja, Landy, let's go. Hoy puedo sonreír, Dios te trajo hasta aquí, y quien voy a imaginar que un día te llevaría a la alta, hoy puedo sonreír, porque estás junto a mi, mi bella rosa, mi consentida, sin ti no puedo nada, mira que linda te ves, eres diamante y amada mujer, Eres mi mujer, aquella rosa que inflama mi ser, yo soy digno, yo soy digno de merecer, mira, mira, oh mira que linda te ves, oh oh oh, diamante y amada mujer, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor. Seré tu Adán, tú serás mi Eva, en el altar, yo te haré mi esposa, y nuestro amor será hasta la tumba, yo nos ha unido, yo nos ha unido, yo nos ha unido. Seré tu Adán, yo seré tu Adán, y tú serás mi Eva, sabes que en el cora, blanco y te lleva, me vuelves loco, como la hierba, es imprescindible y me siento imputente, ejecutemos de decir verdades y dejemos de ti, Lo que siento por ti es muy grande y no puedo caber en ti, ¿por qué te quiero tanto? A veces me lo pregunto, a veces me asficio cuando veo que no te tengo cerca, A veces hay veces que me siento como niño, no por la edad, sino por tu cariño, me gusta cuando mueves por encima de mí, eres tan fuerte como el humo del Wii, Todo lo malo que digan de ti, lo que siento por ti, hace que lo ignore, porque comiste esta manzana, eres una colosa, que llevaré en el altar, para convertirte en mi esposa. Seré tu Adán, tú serás mi Eva, en el altar, yo te haré mi esposa, y nuestro amor será hasta la tumba, Dios nos ha unido, yo nos ha unido, yo nos ha unido. Vuestra pieza delicada, bros, pues así es la historia. Felices para siempre, comer frazas. Unidos hasta el final, para siempre, Black Book te lleva a mí. Dile que la quiero, me, dile que la quiero, Adán y Eva Yeah, puedes besar a la novia La besa Seré tú Adán, tú serás mi Eva En el altar yo te haré mi esposa Y nuestro amor será hasta la tumba Dios nos ha unido 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 Dios nos ha unido